En los diferentes puntos antialcohol que se ubican en la ciudad capital se necesitan más ojos vigilantes, ojos de ciudadanos, pero también de medios de comunicación en donde los reporteros deben de estar vigilando ese tipo de operativos. Vamos a proponer al licenciado Noel Díaz, dentro del protocolo deben de haber observadores de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y prensa, también ustedes pueden ir como prensa, no se les tiene que negar, para que estén también atentos a cómo se les atiende a los ciudadanos en estos operativos, en estos puntos de control del alcoholímetro. Son nueve operativos, viernes, sábados y domingos y se seleccionan los lugares por la alta afluencia de vehículos, por altos índices delictivos y por los altos accidentes en los diferentes puntos.